Ok, bienvenidos al curso de Forex. Hoy es agosto 9. Se va rápido el año y estamos a agosto 9 aquí. Recuerden que si van a nuestra página forex en miami.com van donde dice cuentas Forex y ahí pueden abrir la cuenta real. Ok, hay un video paso por paso como abrirla o pueden abrir la cuenta de práctica, un demo account. Ok, también en cualquier botón, aquí también pueden abrir una cuenta y tener un bono extra de 100%. También tenemos el copiador aquí, que esto es cualquier persona viviendo fuera de Estados Unidos pronto va a estar listo para los clientes de Estados Unidos. Aquí solo tienen que abrir la cuenta, firman el formulario donde autorizan que nosotros coloquemos trades y se va copiando las transacciones. Y aquí en MyFXBook, que está conectado a nuestra cuenta real, que hemos tenido un año increíble. Pueden ver este año, como vamos, en enero ganamos 6%, febrero ganamos 19%, marzo perdimos 1%, abril ganamos 1%, 0.5%, en junio ganamos 11% y en agosto vamos a 3%. Es decir, que en este año neto 45%, que no hay ninguna inversión en el mundo que te da pasivamente sin hacer nada ganar 45%. Imagínate, si tendrías 100 mil dólares invertidos, son 45 mil dólares de ganancia pasivamente. Lo único que tienes que hacer aquí es abrir la cuenta que copia nuestros trades, es como abrir una cuenta regal, depositas, firmas el formulario y ya se empieza a colocar trades en tu cuenta. Así que es otra inversión. Y aquí puedes llevar, aquí en MyFXBook, este es un tercer party que verifica todos nuestros trades. Y aquí pueden ver, historialmente, cómo van todos los trades. Pueden ver todos los años, desde 2010 que vamos corriendo, nunca hemos tenido un año perdedor en el copier. Ok, así que si no están aprovechándolo, empiezan a aprovecharlo. Es una muy buena forma de generar ingreso, 45% return en un año. Ahí todavía falta, solo estamos por agosto. Ok, así que vamos a empezar con la lección hoy. Ok, también aquí incluso intro, tengo varias lecciones intro. Pero aquí también pueden descargar la plataforma. Y aquí pueden descargar el Price Action Template, que es la plantilla que utilizamos. Ok. Así que vamos a iniciar aquí. Ok, vamos con RSI. Ok. Que este es Relative Strength Index, Relativo Índice de Fuerza. Índice Relativo de Fuerzas, sería la traducción en español. Y el RSI mide la fuerza de los pares por el medio del monitoreo de los cambios de precio de cierre. El RSI cae bajo la categoría de osciladores, porque es más efectivo cuando hay mercados sin tendencia, aunque se puede usar en los dos market. Al igual que los otros osciladores, el RSI muestra cuando el par está sobre vendido o sobre comprado. El dato más común es usar 14. 14 quiere decir que va a usar los últimos 14, si estás viendo un gráfico diario, los últimos 14 días para sacar la data. A un mayor número existe una señal más certera, pero menos oportunidades. Porque si mido más días, muy probablemente me da menos señales, pero más fuertes las señales. Se debe utilizar con otras señales o otros indicadores. Nunca usaría solamente el RSI solito. Y hay tres tipos de señales. Uno cuando hace divergencias, otro cuando hace patrones o los niveles de RSI. Así que vamos a ver aquí en el gráfico. Y vamos a poner, voy a quitar todos estos indicators. Solo voy a poner el price action. Ok, voy a ponerlo aquí en 4 hours. Ok, y voy aquí, donde dice navegador. Si por alguna razón no lo miran, porque hicieron clic así, pueden ir aquí a ver. Navegador. Si no está su plantilla en español, pueden ir aquí a insertar, perdón, aquí a ver lenguajes, languages. Y lo ponen en el lenguaje que quieren tener la plataforma. Ok, casi todos los lenguajes. Solo van a tener que cerrarlo y abrir de nuevo. Ok, y van a poder ver la plantilla en cualquier lenguaje que quieran. Ok, ahora vamos a ir aquí, donde dice RSI. Ok, en parámetros de entrada van a poder cambiar si quieren tener. Pero 14 es suficiente velas. Casi siempre usan, si quieren una señal más fuerte, pero te va a dar menos señales. Pueden duplicar este número y poner 28. Y los niveles de sobrecompra y sobreventa, los más comunes de usar es 70 y 30. Y aquí pueden cambiarle el color, voy a ponerle al negro para que podamos ver mejor. Porque si lo tenemos gris, o silver, es igual que nuestra background. Así que voy a poner OK. Ok, y aquí van a poder ver cuando está sobrecompra y sobreventa. El RSI mide números, ok, de 100 a 0. Ok, 70, ok, piensa esto como un medidor de tu carro cuando se está sobrecalentando. Ok, y el carro se sobrecalienta a la alza cuando está por arriba de 70. O cuando está abajo de 30. Ok, así que se sobrecalienta abajo o arriba de este nivel. Quiere decir que cuando el mercado está subiendo, como aquí, esta línea va subiendo. Si esto hubiera seguido subiendo y subiendo y subiendo, se va a poner sobre esta línea. Cuando se pone sobre esta línea es cuando hay un posible señal. Por ejemplo, como aquí. Miren como tocó la línea. Van a ver que poquitas veces te da este nivel de sobre que toca esta línea. No tiene que necesariamente llegar. Aquí llegó, por ejemplo, pueden ver a 69.15. Dice que es casi el 70. Dice que no es que tiene que llegar exacto a este nivel. Pero si lo miran ahí, obviamente es suficiente ver cuando llega a este nivel. De 69 casi en este nivel. Ahora, a mí me gusta usarlo en conjunto. Cuando yo miro esto. Ahí es cuando pueden insertar indicadores de tendencia. Y van a poner promedios móviles. Y van a poner un 5. Voy a ponerlo como negro. Y este azul es el 10. Solo que lo voy a cambiar a simple. Para que miren aquí. Y pongámoslo, por ejemplo, amarillo. Para poder ver mejor esta línea. Así que, por ejemplo, aquí atrás, viendo esto. Y por ahora solo voy a borrar. Voy a eliminar la tercera. Solo para tener la 5 y la 10. Así que, por ejemplo, aquí mirábamos que estaba sobre extendido. Aquí había hecho un doble techo también. Miren como tocó una vez. Tocó dos veces. Entonces, ahora, un buen punto de entrada es cuando el 5 cruce a la baja. Y, por ejemplo, ahí pueden ver como el 5 cruzó a la baja. ¿Ok? Y regresó, se mantuvo. ¿Ok? Y ahí fue yendo lateral. Pero cuando el 5 se cruza por debajo, ahí te da buena señal. ¿Ok? Por ejemplo, como aquí casi llegó a un extremo. Y aquí el 5. ¡Bum! Ahí cruzó hacia arriba. Te dio señal de compra. Y lo puedes hacer en cualquier temporalidad. Obviamente, la mayor, la temporalidad más fuerte de la señal. ¿Ok? Por ejemplo, como aquí pueden ver, se puso por el extremo. Y estas velas. ¿Ok? Y puedes ver señales también. ¿Ok? Lo puedes usar sin los promedios móviles, viendo señales. ¿Ok? Porque si tú miras que aquí estaba sobre vendido. Y miren el patrón de vela que te dio. Ahí te dio el bear trap. ¿Ok? Cuando rompe las velas a la baja. Y en la misma vela rompe a la alza. ¿Ok? Fuerte patrón alcista ahí. ¿Ok? Así que ahí te dio un bonito punto de compra. Cuando estaba sobre extendido. ¿Ok? Por ejemplo, ahora mismo estamos viendo que este dollar cad. Está en este wedge. ¿Vale? Alcista. Que se ha mantenido en este rango. Casi siendo un triángulo alcista. Vamos a ver. Después de este bull candle regresó. Como el 50% ha regresado. Un 61%. A ver. Porque si yo mido este vela. Vela. Cabal estamos al 61% Fibonacci de retroceso. Que lo pueden ver mejor en un gráfico de 4 horas. Tuvo este impulso. Regresó. Creo que ahora en este nivel es donde va a empezar a jalar a la alza. El dollar cad. Ok. Miremos. Por ejemplo. Y si quieren guardar aquí. Voy a quitar los otros. Por ejemplo. Si quieren guardar el RSI. Con el 5 y el 10. Pueden poner. Déjame quitar este indicator. Para no grabar. Si quiero grabar la plantilla de esta forma. Puedo guardar. Plantilla. Y a lo mejor la llamo RSI. Ok. Y entonces cada vez que quiero abrir un gráfico con esa plantilla. Solo tengo que abrir un gráfico. Por ejemplo. Eurodólar. Ok. Voy aquí. Y busco. Mientras aquí tengo bastantes plantillas. Pero ahí solo busco la que dice RSI. Y ya cuando abre el gráfico. Ya tiene puesto el RSI aquí. Ok. Por ejemplo. Miren en el diario. Ok. El 5 y el 10. Acaba de cruzar. Ok. En el euro dólar. Ok. Se acaba de hacer un crossover. Aquí. Que es una fuerte señal siempre. De compra. Si lo vemos en el diario. Todavía está como un mix. Está ahí en el daily. En 4 hours. Sería interesante ver que hace. Este es el 10. El 5. Ya está por arriba. Oh perdón. Que aquí tengo. Equivocado. Ahí quiero ver el 10. Ahí está. Ahí está. Estamos viendo incorrecto. O los dos son 10. Vamos a cambiar el yellow one. A 5. Y el otro. 10 simple. Ok. Así que tenemos 5. Y 10. Así que aquí está cruzando por arriba. Si vemos en el 10. Ok. Aquí todavía no ha cruzado. Perdón. En el diario estaba más. Al revés. Y en el weekly. También. Ok. Así que si vemos. Niveles de sobreventa. Aquí estuvo. Sobrevendido. Sobrevendido. Hizo un alto más alto. Y de ahí cruzó. Las dos líneas. Que cuando cruza las dos líneas. También es señal. Bajista. Por ejemplo. Aquí podrían ver. Un señal bajista. Regresó. Casi llegó al extremo. Bajista. En este lugar. Pero no llegó. A llegar a ese nivel bajista. Vamos a ver. Cuando llegó. Y pueden ver. Un 14. Bien. Poquitas veces. Se pone por debajo. Como aquí. Que se puso por debajo. En esta vela. Con esta caída. Ok. Y de ahí empezó a subir. Así que. Como dije. Este nunca lo usan solito. Lo RSI. Lo pueden usar en conjunto. Como aquí. Desde aquí. Empezó a leer. El lugar de sobreventa. Y aquí se cruzó. Los dos. Se cruzó este. Se cruzó las velas. Por abajo del 5 y el 10. Y se cruzó el 5. Abajo del 10. Dando la señal. Bajista. Vamos a ver aquí. Aquí se había puesto por debajo. Aquí también. Y pueden ver. Muchas veces. Te da divergencia. Que la puedes ver. A mí me gusta ver un poquito más. La divergencia. Con el MACD. Ok. Como aquí. Ok. Y usándolo con el MACD. Divergencias. Es. Bien fuerte. Ok. Porque miren como aquí hizo un alto. Aquí hizo un alto. Más alto. Así que. Tenías divergencia. Ok. Porque este estaba haciendo alto. Más alto. Este estaba haciendo alto. Más bajo. Tenías sobre. Compra. En el RSI. Y aquí se cruzó. Hacia la baja. Ahí hay fuerte señal. Bajista. Obviamente. En un diario. Te va a dar. Mucho menos señales. Pero son más. Fuertes. Porque si yo miro aquí. El RSI. Se pone poquitas veces en el diario. En áreas de sobre compra. O sobre venta. Aquí teníamos una divergencia MACD. Porque miren. Boom. Alto más alto. Alto más alto. Ok. Siendo altos más altos. Altos más bajos. Y aquí coordinó con estar. En los extremos altos del RSI. Cada vez regresaba. Más. ¿Verdad? Porque. En el último. Regresó más. En este. Tuvo un retracement. Aquí tuvo un. Un retracement. Por ejemplo. Ahora mismo. Nunca se puso. En sobre. Compra. Y el. No tenemos de verdad. Divergencia. En MACD. Dice. Dice. Una duda. ¿Por qué en el. Symbol. Me parece. Credit Learner. Y no logro ver. Haciendo con. Cual moneda. Sí. Porque. Como es un. Algorithm. Secreto. No deja ver. Solo no te va a aparecer los pares que estamos comprando y vendiendo. Ok. Dice que no te deja ver los pairs. Solo te deja ver. Cómo van los trades. Pero no puedes ver en qué pair estamos. Vamos a ver aquí New Zealand. Vamos a ver Oro. Es uno que se mueve bastante. Vamos a poner RSI. Ok. Por ejemplo. Aquí había estado. En el extremo. Con el RSI. Ok. Y. Regresó. Aquí hizo otro alto. Pero no llegó al. Al alto. Así que este RSI. Como digo. Es una. Un indicator. Nunca lo usas. Tienes que tener tus otros filtros. ¿Vale? Solo es uno de los filtros. Como aprendimos anoche. En la bolsa. Solo es uno de los varios. Filtros. Ok. Así que vamos a ver el próximo. Indicator. Que se llama. Iroon. Ok. El Iroon indicator. Ok. Hay dos líneas. Una que se llama. Iroon up. Y otra que se llama. Iroon down. Ok. El Iroon up indicator. Ok. Saca esta fórmula. Toma 25. Ok. Menos los días desde el último alto. Lo divide por 25. Y lo multiplica por 100. Y lo hace el exacto. El Iroon down. Solo los últimos. Los últimos 25 días desde el último bajo. Para el Iroon down indicator. Ok. Así que por ejemplo. Si hace un día. Hizo el último bajo. Va a tomar 25 menos 1. Dividido por 25. Multiplicado por 100. Y la línea va a estar. O arriba o abajo. Dependiendo. Si es el Iroon up or down. Ok. En 96. Ok. Si ha pasado 10 días desde el último bajo. Ok. Va a estar de esta forma. Ok. Ahora estas líneas. Ok. Va a haber una línea verde. Para el Iroon up indicator. Y una línea verde roja. Para el Iroon down indicator. Ok. Y cuando se cruzan. Por ejemplo como aquí. Que se cruzan. Ahí es cuando da señal alcista. Cuando el Iroon up cruza hacia la alza. Y el Iroon down está yendo a la baja. Y pueden ver como se mide dentro de 100 a 0. Ok. Ahí son los dos extremos. Ok. Igual como aquí. Miren. Iroon up. Aquí cruzó y cayó. Aquí cruzó a la alza. Subió. Ok. Así que lo ideal es que esté cruzando. Acá vale en el momento cuando tienes otro confirmante. Ok. Así que si vemos el gráfico. Ok. Y voy aquí. A veces esta plataforma no viene con el Iroon. Perfecto. Ok. Cuando no miras el Iroon en tu platform. Ok. Hay un buen lugar siempre que he enseñado varias veces. Van a forexfactory.com. Ok. Van a aquí donde dice search. Y ponemos por ejemplo a Iroon indicator. Y esto es un foro que comparten bastantes de los indicadores. Vamos aquí a Iroon indicator. Y busca los foros que a veces publican. Vamos a buscar otro. Iroon. Aquí estaba program. El Iroon. Por ejemplo aquí está Iroon. Ok. Y todo lo copio. Solo le hago click. Muy bien como está el Iroon indicator. Ok. Pongo aquí que me enseña donde lo grabó. Y voy a hacer copy. Ok. Lo copio. Y voy aquí. Archivo. Abrir carpeta de datos. MQL. Voy donde dice indicators. Y lo pego. Ok. Ahora cuando hago esto. Tengo que cerrar mi plataforma. Ok. Aquí tengo demasiado open. Ahí está. Y voy a abrir el platform. Otra vez. Ok. Así que aquí tengo el platform. Y ahora me debe de aparecer. Si busco Iroon. Miren como me aparece ahí el Iroon. Ok. En los parámetros ya viene normal. Y entonces aquí voy a tener el Iroon. Y aquí tiene el Iroon. Pueden ver los diferentes Iroon. Ok. Aquí cuando cruza el amarillo. Ok. Que este es el Iroon up. Si le haces click. Aquí aquí puedes editar. Properties. Colors. Ok. El amarillo es el Iroon up. Y el bajista es el Dodger blue. Ok. Si lo queremos diferente color. Si lo quiero tener verde. No confundirme. Verde el alcista. Y voy a poner rojo. El bajista. Ok. Y ahora ya tengo el Iroon como me gusta. Ok. Así que por ejemplo en estos cruces. Cuando el verde se cruza la alza. Esa es señal alcista. Aquí. Acaba de dar señal alcista. Cuando se vea cruzado a la baja. Por ejemplo como aquí. Señal bajista. Aquí se vea cruzado a la baja. Señal bajista. Y lo quieres usar. Como habíamos hablado. En conjunto con otra cosa. Por ejemplo aquí. Si estás viendo la línea de tendencia. Que es. En esta plantilla tengo la línea de tendencia. Que es el 50. El 100. Y el 200. Ok. Aquí claramente estamos en una tendencia alcista. Porque cuando el 50. Está arriba del 100. Y está arriba del 200. Ok. En esta orden. Sabemos que tiene una fuerte tendencia. Así que ahí estarías ignorando. Señales. Bajistas. Y solo tomar todas las señales alcistas. O sea como en esta. A ver. Hubieras tomado esta señal. Boom. Y miren como subió. Tomas esta señal. Está queriendo ir a la alza. Vamos a ver aquí. Y solo voy a guardar el plantillo. Voy a poner. Tendencia. Con irun. Para poder encontrarlo. Hago guardar. Y ahora cuando abro cualquier otro gráfico. Si quiero ver. Ok. Solo hago aquí. Y busco el que dice. Tendencia. Con irun. Y aquí tenemos. Trade. Así que por ejemplo. Euro dólar. En diario. Aquí está en esta. Miren como subió al 200. El 100. Y este es el 200. Son techos. Fuertes. Que se está tocando. El euro. Regresó. Y ahora lo está queriendo romper a la. A la alza. Pero aquí tuvo señal alcista. Y en cuatro horas. Estamos viendo. Red señales. Alcista. En el euro. Ok. Con rompiendo estos. Esto. Ahora si quieres esperar. A que era rune. Ese sería un extra confirmante. Como aquí atrás. Miren. Este fue. Excelente señal. Porque la rune estaba cruzando. Y te había hecho. Este. Ball trap candle. Que esto es un patrón. Uno de mis favoritos patrones. Cuando rompe el bajo. Y el alto. En la misma vela. Como al revés. En este fue. Rompió el alto. Y el bajo. Y bajó. En este lugar. Ahora está. Dando la vuelta. Para ir a la alza. Aquí. El euro dólar. Ok. Y visto que la rune. Y todos. Bien bonitos. Usarlos con. El tercer indicator. Que vamos a ver hoy. Que se llama. El parabolic. Sar. Ok. Y el parabolic. Sar. Ok. Viene. Ok. Cuando hay una tendencia. Alcista. Ok. Ok. Por ejemplo. Por ejemplo. Aquí. Cuando viene una tendencia bajista. El parabolic. Sar. Va a estar. Encima. De las velas. Cuando. El mercado. Empieza a subir. Y rompe. El nivel. Este. Ahí te da un punto de compra. Y el parabolic. Sar. Ok. Se pone por debajo. Ok. En los puntos que rompe. Son bonitos puntos de compra. Ok. Y la fórmula que usa. Ok. Aquí es donde usa el current SAR. Es una fórmula matemática. Para buscar. Que usa standard deviations. Para ver las devaciones. En el SAR. Y saca la matemática. Pero lo importante es ver. En los cruces. Ok. Así que por ejemplo. Aquí podemos ver. Estaba bajando. Los puntitos estaban arriba. Cuando cruzó los puntos. Rompió el punto. El nivel del punto. Los puntos se ponen por debajo. Y eso indica. Un cambio de nueva. Tendencia. Y el parabolic. Ahora he visto. Que es. Uno muy bonito. Para poner puntos de compra. Por ejemplo. Si tú estabas aquí bajista. Y vistes que rompió. Aquí. Buen punto de comprar. Ok. Siempre yendo en la tendencia. Y usando otros indicators. Para. Confirmar. Ok. Así que por ejemplo. Aquí miren. Como estaba bajando. Bajando. Tenía esta. Wave de contra tendencia. Y aquí lo rompió en el alto. Te dio señal de. De compra. Ok. Así que por ejemplo. Miren ahora mismo el euro. En cuatro horas. Ok. Que pueden bajar aquí. Y usar el que dice. Parabolic. Ese sería el parabolic czar. Indicator. Ok. Y miren. Como estaba arriba. Arriba. Arriba de las velas. Boom. Y el euro subió. Rompió el alto. Y cuando rompió el alto. El parabolic czar. Se puso por debajo. Dándonos señal. Alcista. Ok. Y pueden ver como los puntos. Ahora están. Por debajo. Y esto se convierte en buenos puntos. Para poner tu stop loss. Ok. Si yo voy aquí al diario. Ok. Miren como el parabolic czar. Estaba por arriba. 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 Vino subiendo. Y rompió. Este punto. Ahí te dio el señal de. De compra. Y los parabolic czar. Se puso por. Por debajo. Y miren como ha oscilado. Pero está queriendo ir. Hacia la alza. Esta. Moneda. Voy a poner aquí. Voy a guardarla. Parabolic. Solo que diga parabolic. Para saber. Cuando quiero usar el parabolic. Tenerlo listo. Así que vamos a abrir un gráfico. Voy a poner dollar yen. Bajo aquí. Voy a poner parabolic. Entonces ya tengo. Mis puntos puestos. Así que por ejemplo. Miren dollar yen. Aquí. Tenía los puntos bajos. El parabolic. Estaban por debajo. Por debajo. Por debajo. Por debajo. Entonces esto dice. Ok. Cuando rompa este nivel. Ahí hay. Una señal. Bajista. Especialmente que las líneas de tendencia. Estaban. Bajistas. Y cabal en esta vela. En este nivel. Rompió la baja. Y ahí ha empezado a ir. A la baja. Y te dio bonita señal. Bajista. Ok. Porque si entraste de aquí. Ha bajado. Solo en la primera vela. Ya te había dado. Profit. Ok. Miren aquí. 289 pips. En varios días. Ok. Así que por ejemplo. Viendo el dollar cat. Ahora. Estamos viendo que. La tendencia. Ok. En las líneas. El 50. Se acaba de cruzar. El 100. Así que es una señal. Alcista. Ok. Ahora. Para que te confirme. La señal. Que tendríamos que ver. Que rompa. El parabolic bar. Sí. Sorry. Así que aquí. En el parabolic. Tú podrías poner. Y miras el precio. Tu orden de compra. Perdón. ¿Qué pasó? Cerró la plataforma. Vamos a abrirla. De nuevo. De nuevo. Voy a poner aquí. Y voy a poner parabolic. Check. Boom. Boom. Así que aquí. Miro que la tendencia. Acaba poner. Y digo. Ok. Si rompe este alto. Recuerda que si rompe este punto. ¿Qué me va a hacer? Los puntos se van a poner por debajo. Ok. Así que yo puedo. Poner un buy stop. En ese nivel. ¿Cómo pondría el buy stop? Aquí estaría en 1.32.22. Voy aquí a nueva orden. Pongo el tamaño del lote. Por ejemplo. Si quiero poner un lote standard. Pongo orden pendiente. Como la compra es arriba del precio. ¿Dónde está ahora? Es un buy stop. Si la compra sería abajo del precio. Donde está ahora. Es un buy limit. Ok. Pero aquí pondría. Por ejemplo. Quiero comprar cuando llegue a ese punto. 1.32.22. Y puedo decir. Ok. Voy a poner mi stop. Abajo de este bajo. 1.29.87. Abajo de este bullish engulfing. 1.29.93. Ok. Hago ahí. Colocar orden. Y ya lo tengo. Puesto. Ok. Miren. Aquí. Así que ya si. Este sube. Me va a activar la compra. Siempre usándolo. Como dije. Con la tendencia. Vamos a ver otro. A ver si miramos. Por ejemplo. Euro Pound. Miramos los principales. Aussie Dollar. Por ejemplo. Boom. Aussie Dollar. Voy a poner el patrón. Parabolic. Ok. Y por ejemplo. Parabolic. Aquí. Estabas viendo. Ok. Miren. Los puntitos. Estaban arriba. Esto dice. Ok. Cuando rompa el punto. Quiero que me compra. Boom. Ahí mismo. Te activó. La compra. Boom. Boom. Los puntos. Se mantenieron por debajo. Nunca rompió los puntos. Empezó a ir a tu. Dirección. Solo usando estos puntos. Si compraste aquí. Solo puedes ver. En los próximos días. Subió 88 pips. Y esto lo puedes usar. En cualquier temporada. A ver. Si lo bajaste. En temporada. A ver. Por ejemplo. Si yo bajo temporada aquí. Lo ideal es que. Para usar el Parabolic. R. Es ir con la tendencia. Así que. Y la tendencia. Es viendo estas tres. Que estén en esa orden. La roja. La azul. Y la negra. En este caso. Es como tengo programado. Que es el promedio. No está así. 50. 100. 200. Es tendencia alcista. Así que ahí. Solo tomas todas las compras. Con el Parabolic. R. Que aquí te hubiera dado una compra. Porque tenías alineado la tendencia. Y aquí te había dado la. La compra. Y tu Stop Loss. Siempre en los puntos abajo. Y puedes ir moviendo tu. Tu Stop Loss. Al punto. Cada vez. Se cambia al punto. Y te pone. El lugar para poner tu Stop Loss. Así que aquí hubiera sido tu punto de compra. Estarías dentro de este trade. En el Aussie Dollar. Estamos hablando de. Que 42 pips. Ahí en un gráfico. De 4 horas. Ok. Así que por ejemplo. Si yo abro aquí. Aussie Yen. Ok. Miro. Perdón. Voy a poner el. La plantilla. Que ya lo agravaba. Parabolic. Ok. Y por ejemplo. Aquí miro que la tendencia. En este. Es clara. En 4 horas. Bajista. Porque tenemos. El 50. El 100. Y el 200. Ok. Dice que tenemos 50. 100. Y 200. Aquí. Ok. Dice que esto me está dando señales. Que quiere ir. A la baja. Ok. Y que vale. Aquí te activó la venta. Y por eso. Parabolic. Zara. Se puso arriba. Así que si uno entra ahora. Estarías a la baja. En este trade. Confirmado con el Arun. Y tu Stop Loss. En este punto. Ok. Así que aquí. Por ejemplo. Un riesgo. Tienes de. 261 pips. Que sería para gráfico. Diario. Pero estamos hablando. De swings. Y solo regresa al bajo. Este. Son como 500 pips. Ok. Aumenta si quieres. Un Stop Loss. Más pequeño. Aumenta. Buscarías trades. En temporidades menores. Ok. Así que esta es la forma de usar. El Parabolic. Que es un indicador. Que a mí me gusta. Bastante. En los dos markets. En. No solamente en la bolsa. Y como dije. Siempre. Nunca usa solito. Ningún indicator. Siempre. Agarra. Porque. Lo ideal es. Por ejemplo. Usarlo con los promedios móviles. Con el Iroon. Tener varios. Confirmantes del trade. Right. Nunca tomar un trade. Solo porque el Parabolic. Se cruzó. Ese sería solo uno de los filtros. Siempre tienes que tener. Yo diría. Por lo menos unos tres a cuatro filtros. Que confirmen. Para tú tomar una transacción. Y recuerda que. Tienes que definir. Que temporalidad vas a operar. Si son trades más a largo plazo. Vas a usar el gráfico diario. Y semanal. Si vas a tomar trades. Más a corto plazo. A lo mejor vas a usar gráficos de cuatro. Y una hora. Y obviamente. Si estás buscando. Cinco o diez pips. Vas a estar usando. Estos son los gráficos de cinco y quince minutos. Ok. Así que estos eran los tres. Indicators. Que estamos usando hoy. De verdad me está gustando este Dollar Cad trade. Así que vamos a tener a tanto. Con este Dollar Cad. Ok. Que creo que está listo. Para darnos. Señales. Si vamos ahí. Al Parabolic. Este sería un trade. Que podrían poner. Para esta noche. Y. En cuatro horas. Me gusta aquí. Ver que estamos alineándonos a la alza. Y. Pueden entrar. En el Parabolic. De cuatro horas. O el Parabolic. Del diario. Porque yo creo que. Cuando empiece a jalar a la alza. El Dollar Cad. Va a disparar. Y. Estamos viendo que. Está haciendo bajos. Cada vez más bajo. Así que este Parabolic. Va a ser un buen punto de entrada. A ir a la alza. Y lo pueden hacer en cuatro horas. Aquí. Yo pondría mi Parabolic. Entry. Ok. Porque cuando ya empiece a jalar a la alza. Ahí te va a activar la. La compra. Ok. Así que. Feliz noche a todos. Éxitos. A ver si ganamos dinero con este Dollar Cad Trade. Feliz noche a todos. Éxitos. Y nos vemos. Mañana. Bueno. Y nos vemos.